Tú, 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 tú Peleamos, lo siento Nadie te puede igualar Esto es para ti, mi amor, ¿sabes por qué? Porque tú Tú eres mi tesoro Te quiero conmigo, amor Y tú me inspiras todo Te entrego mi corazón Tú eres mi tesoro Te quiero conmigo, amor Y tú me inspiras todo Te entrego mi corazón Sé que no todo es perfecto Y sé que me arrebato y peleamos Lo siento, tú conoces bien mis sentimientos Y aunque hayan miles, tú eres la que quiero Sin fecha de vencimiento Algo eterno Cambiarte a ti sería obsoleto Porque tú, 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 tú Tú eres mi tesoro Te quiero conmigo, amor Y tú me inspiras todo Te entrego mi corazón Eres la niñita que me hace suspirar Y cuando estoy contigo Y cuando estoy contigo Y cuando estoy contigo nunca nada está mal Tú eres fenomenal Tú eres fenomenal Una shorty triple A brutal Nadie te puede igualar Dije que el amor no era para perro Tiempo atrás Pero tú me logras Pero tú me logras enamorar Y eso es algo sensacional Porque tú, tú eres mi tesoro Te quiero conmigo, amor Y tú me inspiras todo Te entrego mi corazón Tú eres mi tesoro Te quiero conmigo, amor Y tú me inspiras todo Te entrego mi corazón Te entrego mi corazón, amor Y entrégame el tuyo Que conmigo está mejor Me encanta si te adoro Adoro tu flow Cómo le metes cada día al dembow Sabes que es el que se meta contigo Plum, 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 plum Yo creo que es el que el melting pot Estoy cambiando conmigo Tiene Jebrisco Que bien Yo creo que eres el nombre Te queennel Seguimos Gods Tiene Lo de Waters Tiene Tiene Gracias.